El viejo loco Las mujeres que quieren autógrafo o foto se maquillan para matar No se admite señora mayor de 60 años Si hay alguna señora me llamaron de una clínica de Santi La señora que pasa de 60 años tiene análisis el lunes que no tome A mí las viejas me caen hasta que se fui para luego Yo tengo un atajo de viejas atrás Las viejas me ven y la boca se la hace un pantano ¿Y eso qué es el chato? Es más, allá ¿Tiene musiquita de cumpleaños? Maridania, ¿quién es? ¿Eres tú? ¿Está bien? Hay que gritar, pero nunca más antes Esa guajira no duerme llamando la familia El inmenso me solicitó al que se ama Ay, Michael Yalcio, ¿cómo te fuiste sin conocerme? Yo no fui de los vitres porque yo negro nació en Maracan Hay mucha gente del campo aquí, hombres del campo Yo los miro, yo los miro porque los guajiros se ríen y se rascan en majá Eso no falla No hay un guajiro que no se ríe, que no se rasque en majá Y las guajiras se ríen y empujan a los lados O sea, gente que acaba por poco tumba la mesa ¿Por qué será eso? Que las guajiras empujan hacia el lado ¿Eh? Eso no falla Y a todas las tienen un hambre, las guajas Las mujeres nacían en Ciudad de La Habana como yo Como yo, yo no soy mujer, pero nací en La Habana Yo digo que soy hermanaca para que me cojan lástima Yo me equillé el pedado Fueras, joderas Yo todavía tengo pinta guajira Suave Yo tengo pinta guajira todavía ¿Eh? ¿Se me nota? Ese escudo es difícil y tal Mira que yo me pongo cosas Si me pongo camisa blanca, me embarro café Eso no falla ¿Eh? Igual que las guajiras Las guajiras todas tienen hambre Tú las ves a las de la mañana Que pan con oca carne Como si fueran las tres de la tarde Con café Te invito a una muchacha de La Habana Mira, de su hijo Porque yo Traigo una guajira a la media Dicen, ¿ya tengo hambre? Yo no sé qué poner Si no hay comida Dicen, ¿esa es mi hija? Él no tiene que quedar en la casa Los cubanos gozados como quieran Pero cuando sufrimos los días la recarga ¿Eh? Oh, oh, oh Esa gente que le gusta hablar con los artistas son descontrinos Mañana llama a su casa Y me metí la noche al año Yo vi de aquí Como tiene rumbo La gente falta el respeto La veje es triste La veje es triste A mí las mujeres me dicen Y me dice, ¿el colín que bien te ve? Yo digo, con ropa Porque ya las tetillas Cuando tú pases 60 Las tetillas Estas tetillas A las 10 de la mañana Tengo un oído Y esa imagen Acaba de levantar Ir al espejo del baño Para los viejos estrictos Este ojo viene a ser tuyo A las 10 de la mañana Ahora mismo Está hablando con una sobrina mía Ya que ahora está de moda Ponerse los dientes ahí Es la moda Y una prima mía Se puso los dientes Pero a la vez Se inyectó los labios Perdió el dinero No se le ven los dientes Se inyectó tanto los labios Que el arroz se le calla la boca Lleva un mes tomando sopa Aquello parte del alma Tengo que hacer dieta ¿Cómo se llaman las pastillas Esa que da mucha ansiedad Para la dieta No, 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 viagra Viagra no me abre Esa, esa No, es otra Que tiene un hombre largo No, me voy a pedir Vamos a pedir Esa Eso da una ansiedad Y un deseo sexual Yo que meto viagra Imagínate metiendo zapatillas Porque yo soy Jamo Viagra Ya el más hay que alimentarlo ¿Ven? Señora, usted que es de Venezuela Que me ha visto Hasta en el Caraca Ya de Venezolana Pero de la gente Del otro lado De lo que Su esposo ¿Qué manera Jamás viagra Han visto Cuando vean A un hombre Con las orejas Coloradas Y no es Hipertenso Hay viagra En el ambiente Porque eso Da una sed La viagra Da una sed Que solo Dios No usamos Pero esta otra pastilla Pone Señora ¿Qué cosa? 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 Esa misma Eso da una ansiedad Yo un día Me tomé dos pastillas Pues ya que baja de peso Te pone loco Y el canal Imagínate la operación Que da eso Que yo mismo Me muería la pastilla Porque los guajiros Si no leemos libros Los guajiros Hablando de guajiros Hay un tema Que es un clásico Es como Un guajiro Que yo verú Para cascar Pone la musiquita Suave Y no No me diga Que no la tiene Tampoco Y me ponía A esto Que no la tiene Gracias